Tú y yo somos como dos peces. Lo que pasa es que tú no te conformas con estar dentro de la pecera. La pecera mola, tío. El trabajo. ¿Por qué no le gusta trabajar al reportero? Porque no es lo que yo he elegido. Los amigos. Que tú para mí eres como una novia. Pero es un sexo. El amor. ¿Crees que está contigo solo para quedarse embarazada? Tú le guiérate así, si va a fijar en mí fuera del talegro. No siempre podemos elegir. Aquí dentro no se puede elegir. Solo podemos cambiar nuestro punto de vista. Eres tú mismo el que no te dejas vivir. ¿Tú qué pasa? ¿Nunca has estado enamorado? ¿Nunca has querido darlo todo por una tía? Azul oscuro casi negro. Disponible en Flixolé.